Y no sé si llegas a percibirlo del todo, pero si alguna vez te has preguntado cómo suena el Instituto Cervantes a casa de las Cariatides, por las dos figuras que hay en la puerta de entrada, suena así. Incluso te puedo decir así, vamos, este es uno de los múltiples sonidos que puede tener el paisaje de la luz. Y la verdad, son sonidos que a esta hora de la tarde apetecen, apetecen. Son sonidos relajantes, son sonidos evocadores, son sonidos bucólicos, para quedarse traspuesto en cero coma. Pero Madrid, normalmente ese es el sonido que tiene y lo vamos a seguir disfrutando, aunque de vez en cuando pueda regalarte sonidos, sonidos más tranquilos. Eso es lo que vamos a hacer juntos tú y yo, si quieres, si te apetece acompañarme, si quieres, pues venga, nos están vayendo.